Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes en este martes. El gobierno salvadoreño revirtió la medida de solicitar el pasaporte a las personas que de Guatemala intentaban ingresar a El Salvador. La decisión tenía como objetivo evitar que el coronavirus se extienda por el territorio. El presidente Nayib Bukele había tuiteado la restricción la noche de lunes luego de descubrir que salvadoreños que provenían de países con restricción migratoria por la enfermedad estaban intentando evadir los controles en el aeropuerto viajando hacia Guatemala y luego tratando de ingresar con su Rui. La tarde de este martes las autoridades del gobierno guatemalteco confirmaron que se había revertido la medida. El canciller guatemalteco Pedro Brolo dijo que había estado en comunicación con la canciller salvadoreña Alexandra Gil Tinoco para abordar el tema. Hasta el momento El Salvador mantiene restricción de ingresos de extranjeros desde España, China, Corea del Sur, Irán, Italia, Francia y Alemania. Los propietarios de dos negocios fueron asesinados en hechos separados la noche de lunes. El primer caso ocurrió al interior de una barbería en la colonia Buenos Aires de San Salvador. Información preliminar indica que los delincuentes llegaron cuando el lugar aún se encontraba abierto y asesinaron a la víctima con un arma de fuego. El otro crimen fue contra el propietario de un negocio de equipos electrónicos quien también murió por impactos de bala en el municipio de Colón, Departamento de la Libertad. El fallecido residía en la colonia Belén, donde opera una pandilla contraria a la zona donde él trabajaba. Las autoridades sospechan que el crimen está relacionado al cobro de la extorsión. La Alcaldía de San Salvador confirmó que un cadáver hallado este martes en el Centro Histórico de San Salvador corresponde al de un miembro del cuerpo de agentes metropolitanos que brindaba seguridad a un concejal de la misma alcaldía. El alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, expuso de manera preliminar que el hombre habría sido envenenado y luego despojado de sus pertenencias por supuestas trabajadoras del sexo. El cuerpo del hombre fue hallado esta mañana en las gradas que rodean al monumento de la Plaza Morazán. Y Henry Salazar fue condenado a 50 años de cárcel por asesinar a su expareja Lilian Beatriz Méndez, quien estaba embarazada al momento de su muerte sucedida en 2017. De acuerdo a la Fiscalía de El Salvador, Salazar asesinó a la víctima tras salir de su trabajo. El motivo del crimen habría sido que el acusado estaba en contra de que el bebé naciera. Salazar fue condenado a 40 años de prisión por el delito de homicidio y 10 por el aborto sin consentimiento del bebé no nacido, el cual se comprobó que era su hijo. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana con más información como siempre. Hasta pronto.